Les voy a contar quién era la mamá de Maduro. Divagaciones y silencios incómodos rodean los orígenes del presidente ilegítimo Nicolás Maduro. Él dice que no habla de su madre precisamente por lo mucho que la amó. Su discreción o más bien soslayo atiza el misterio que rodea la mamá de Maduro, quién era, cómo se comportaba, qué hacía y de dónde era. No obstante, hay quienes se han dedicado a desbrozar el árbol genealógico del jefe ilegítimo nefasto de Estado y saben muy bien quién fue Teresa de Jesús Moro, la mujer que parió al peor dictador de todos los tiempos, el ahora, según él, presidente de Venezuela. Primero el Tribunal Supremo de Justicia le ordenaba a Maduro demostrar si era venezolano o no antes de ser presidente. Este es un secreto muy bien guardado, así como la muerte en extrañas circunstancias de Hugo Chávez. Entonces ahora la pregunta es quién era la señora Teresa de Jesús Moros de Maduro, donde nació y por qué el presidente ilegítimo Nicolás Maduro jamás la menciona. Esta última pregunta la respondió en el 2018 en un programa cuando le preguntaron quién era la mamá, cómo se llamaba, ha dicho Maduro. Mi mamá es familia de frontera, en todo caso a mí no me gusta estarme refiriendo a ella. A mi mamá la amo mucho, demasiado. Mi mamá es sagrada y de ella solo hablo desde mi corazón hacia adentro. La introspección del presidente ilegítimo en lugar de aclarar, oscurece. Tal ha sido su tozudez de no mencionar su pasado que ni siquiera en su biografía oficial aparece el nombre de sus padres. Nicolás Maduro Moros nació en el 23 de noviembre del año 1962, tiene un hijo de nombre Nicolás y dos nietas, Paula y Sofía. Su infancia y juventud transcurrieron en la parroquia del Valle. Es una historia de contradicciones, una cosa dice el texto y otra el dirigente. El dirigente ilegítimo de su madre ha soltado pocas perlas, pero una de ellas fue yo nací y me crié en un apartamento en los Chaguaramos, en valle abajo de 50 metros cuadrados. Y ahí vivimos felices, muy felices, gracias a mi padre y a mi madre. Crecí feliz en el amor de ellos, en el buen ejemplo. Mi familia se mudó en el año 58 y mi mamá nos parió a todos allí. Bueno, ahí sí difiero del palurdo porque buen ejemplo no pudo haber recibido y amor muchísimo menos porque es un total psicópata, sociópata, genocida, que desconoce al ser humano, lo deshumaniza y no le importa absolutamente nada la vida ajena. En la registraduría colombiana arrancaron las páginas del libro correspondiente a las letras N y M, al igual que el índice. Nicolás Maduro no nació ni con una comadrona ni en una clínica. Nació en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Toda una falacia. Comienzan las suspicacias e intrigas. Los Chaguaramos ofrece la primera pista paradójicamente con la muerte de Teresa. La mujer falleció el 25 de octubre de 1994 en el hospital Domingo Luciani a las 8 y 30 de la mañana. El diputado Walter Márquez consiguió el acta de defunción en su investigación documental sobre la partida de nacimiento y nacionalidad de la cabeza del Ejecutivo. El texto revela que fue Nicolás probablemente como el nombre de la casa, el responsable de acudir ante la primera autoridad civil del municipio Sucre a declarar la muerte de su progenitora. El documento sobre ella aporta los siguientes datos. Murió a consecuencia de un desequilibrio hidroelectrolíctico, obstrucción intestinal y adenocarcinoma, según certificó el doctor Juan Manuel Vieira de Olival. La difunta tenía 65 años de edad, de estado civil viuda, ama de casa y era titular de la cédula de identidad número 2.760.028. No dejó bienes de fortuna y estaba domiciliada en el edificio de San Pedro de los Chaguaramos. Hasta allí todo bien. No obstante, Maduro atestigua que su mamá era natural de Rubio, estado de Táchira. Ahora sí suenan las alarmas. Teresa es cucuteña. Márquez enterró la cabeza en los registros y notarías de Caracas. Rubio, San Cristóbal y Falcón, en Venezuela, también fue a Ocaña, Cúcuta, Bogotá y Bucaramanga, hallazgos en Colombia. El primero y el más notable para saber quién fue Teresa de Jesús Moros Acevedo, en su acta de bautizo, la emite la parroquia de San Antonio de Padua de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. A la niña nacida el 1 de junio de 1929, la bautizaron el 19 de octubre de ese mismo año. Era hija de Pablo Antonio Moros y Adelina Acevedo. Sus abuelos paternos son Rafael Moros y Natividad Rodríguez. Los maternos José María Acevedo y Simona Escalante. La Asamblea Nacional le solicitó al presidente ilegítimo consignar su partida de nacimiento y no lo hizo. Este es un terreno muy movedizo. Yo creo que no ha habido interés en demostrar eso. ¿Por qué? No lo sé. Pero en cambio sí se enfrascan en lo del abandono del cargo, que es más difícil de demostrar. Habla entonces la periodista Nitu Pérez Osuna. Ella es capaz de recitar al dedillo el árbol genealógico de la familia materna del presidente ilegítimo Nicolás Maduro, al menos hasta donde la fe de bautizo lo permite. En las venas del presidente ilegítimo Maduro no corre una sola gota de sangre venezolana. Toda su familia materna es colombiana y eso está debidamente probado. Su padre sería venezolano, pero de él no aparece la partida de nacimiento, aunque sí encontramos la de su mamá, la abuela paterna de Maduro, que indica que nació en Pamplona, Colombia. Ni el diputado ni la periodista Vacilan no permiten excitaciones. El diario cucuteño La Opinión tampoco. Desde el año 2013 advierten que doña Teresa no nació en rubio, como declaró Nicolás Maduro, sino al otro lado de la frontera. El texto firmado por Jairo Andrés Navarro aporta más datos. Su cédula de ciudadanía colombiana es la número 2007077 y fue expedida el 9 de diciembre de 1956 en Bogotá. En ese entonces vivía en un apartamento en la carrera 14A, número 4691 de esa ciudad. Habría sido allí en Bogotá donde Teresa se casó. El dato lo aporta el acta de bautizo en una nota marginal que reza. Contrajo matrimonio en la parroquia Nuestra Señora de Fátima con Jesús Nicolás Maduro el 1 de septiembre de 1956. El papel mostrado por Márquez tiene el sello de la diócesis de Cúcuta y la certificación de la firma del sacerdote Germán Omar Hernández Pinto. De su padre Nicolás Maduro García tampoco se conoce su lugar exacto de nacimiento. En cambio, se sabe que estudió bachillerato en el Colegio José Eusebio Caro, ubicado en Ocaña, Colombia. Eso está bastante raro. La trama en este punto es confusa. Cuando el diputado solicitó ante la quidiosis de Bogotá el acta de casamiento de Teresa y Nicolás Padre, no la consiguieron. La respuesta de Ricardo Pulido, delegado arzobispal para las causas de partidas, fue desconcertante. La misiva comienza por aclarar que la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima no se constituyó sino hasta cuatro años después de la fecha de matrimonio señalada. Explica que se ordenó indagar en cuatro parroquias cercanas que certifican que buscaron cuidadosa y diligentemente la partida de matrimonio y tampoco se encontró. El misterio de las partidas. Maduro tiene falla de origen. Se han señalado cinco lugares de nacimiento del presidente ilegítimo en Caracas. El Valle, según Elías Yagua. Candelaria, de acuerdo a Tibizá y Lucena. Los Chaguaramos, farfulló el propio gobernante. Santa Rosalía, se lee en el acta de matrimonio de Maduro con su primera esposa, Adriana Guerra, y el Palotal en Táchira, según el gobernador José Gregorio Vielma Mora. Los abismos y sombras vienen de familia. De su padre Nicolás Maduro García tampoco se conoce su lugar exacto de nacimiento. Su retrato aparece en el mosaico de egresados de esa institución y en su ficha de inscripción se lee que nació en Cumarevo, Venezuela. Pero la partida de nacimiento de la hermana mayor del hoy mandatario ilegítimo María Teresa Maduro Moros, suscribe que el señor era oriundo de Coro y su propia acta de función ubica su nacimiento en Sabana Alta. Las tres localidades son del estado de Falcón, cada uno de estos documentos aparece en el libro Nicolás Maduro es colombiano. La investigación también concluye que la primogénita de la Unión Maduro Moros nació el 21 de diciembre de 1956 en la clínica Santa Rosa de Bogotá. De la partida de nacimiento del jefe de estado del usurpador Nicolás Maduro no se sabe absolutamente nada. Se dejó ver un vestigio de ella tan solo durante cuatro segundos en la pantalla de Globovisión. Divisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, mostró en cámara una copia del libro de actas de nacimiento donde estaría la de Maduro. Era imposible de leer. Según ese papel, el dirigente nació en un lugar que ya no existe, la Policlínica Caracas, demolida en 1965. El acontecimiento ocurrió el 23 de noviembre de 1962 a las 9.03 de la noche. No obstante, no lo llevaban a la jefatura civil de Candelaria, sino hasta dos años y cuatro días después, el viernes 27 de noviembre de 1964. Contrajo matrimonio en la parroquia Nuestra Señora de Fátima con Jesús Nicolás Maduro el 1 de septiembre de 1956. El papel mostrado por Márquez tiene el sello de la diócesis de Cúcuta y la certificación de la firma del sacerdote Germán Omar Hernández Pinto. Esas partidas de nacimiento fueron sacadas en lote, afirma el abogado y político Enrique Aristigueta. Explica que el proceso se hizo con la ayuda de una gestora especializada llamada Isabel de Domar, debido a que el Código Civil vigente para ese entonces ordenaba la presentación de los niños a más tardar a los 20 días de nacido, la señora Domar y los testigos son los mismos en varias de las partidas de nacimiento de ese día, indica. Ahora el abogado consiguió que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ordenara a Maduro demostrar que es venezolano de nacimiento y pidió a la Cancillería de Colombia recabar la información pertinente al nacimiento del mandatario ilegítimo, el acta de nacimiento de su mamá Teresa de Jesús Moro, así como el expediente colegial del actual jefe de Estado, y todo ha salido de Colombia. Los vaivenes de la identidad son engorrosos en esa familia. Teresa, la madre de Maduro, obtuvo su cédula venezolana en una unidad móvil de la Dirección de Identificación y Extranjería, Diex, en Táchira, en el libro de Pérez Osuna, que dice que la señora Teresa viajó al Táchira acompañada de su hermana Emma, quien aprovechó para sacarse también su cédula venezolana, por eso las numeraciones son consecutivas a pesar de la diferencia de edades, V2.760.028 y V2.760.029 respectivamente. La señora Emma, en un arranque femenino, aprovechó para recortarse la edad colocando en su cédula venezolana cinco años menos respecto a su cédula colombiana. Es precisamente en la casa de Cúcuta de la tía Emma, donde el jefe de Estado habría ido a pasar varias de sus vacaciones de la infancia, temperar su entonces inocencia y donde abundan los recuerdos de un joven larguirucho que disfrutaba de jugar fútbol, la oveja negra. En el valle hay vecinos que recuerdan al joven Nicolás, pero nadie nunca vio a Teresa. De su mamá no recuerdo nada. Él estudió conmigo en el Liceo Ávalo, yo iba en segundo año y él en diversificado. Recuerda a Ana Pereira nacida, criada y quien todavía vive en esa parroquia caraqueña. Ningún vecino duda al señalar el edificio en el que vivió con su primera esposa Adriana Guerra. La Torre Blanca y Melón está en una esquina de la calle 14. Le llaman el edificio Fetra Transporte. No solo le recuerdan allí también en el bar-restaurante Valle City, en el abasto Tintalín y en el bar Argentina, que ahora es un taller mecánico. Ante la lluvia de archivos que prueban las raíces del presidente ilegítimo Nicolás Maduro, tanto Márquez como Aristeguieta y Pérez Osuna se preocupan ante la inoperancia de la Asamblea Nacional. En febrero de 2018 se les encargó a la Subcomisión de Asuntos Civiles, presidida por la diputada Denise Fernández, que investigara la nacionalidad de Maduro. Pese a que Márquez tiene la documentación, nunca fue invitado a comparecer ni a consignar su informe. La periodista también ha dicho que tampoco tuvo acceso a los resultados de la pesquisa. Lamentablemente la Asamblea Nacional no ha tomado con la seriedad el caso. Mientras que Aristeguieta asegura que la Asamblea Nacional le solicitó al presidente consignar su partida de nacimiento y jamás lo hizo. Este es un terreno muy movedizo que debería de demostrarse cuanto antes que Maduro es colombiano y no venezolano. Márquez también ha dicho que Teresa, la mamá de Maduro, era una mujer de hogar, muy abnegada y consagrada a su familia. No obstante, hay muchas cosas oscuras. Ha dicho que no quiere irrespetar su memoria. La referencia que tengo es que era una buena persona. El diputado es de la teoría de que Maduro nació en Bogotá. La mamá de Maduro trabajaba en el Seguro Social y su expediente era impoluto. Una gente meritoria, pero en toda la familia hay una oveja negra y ella tenía que lidiar con el hijo menor que nunca estudió. Maduro dijo que su mamá quería que él fuera papa. No le hizo caso, obviamente. Sus hermanas mayores sí tienen estudios superiores. María Teresa es médico, Josefina es odontóloga. Ahí les dejo quién era la mamá de Maduro, la familia de Maduro. Espero que les guste mi video. Manito arriba si te gustó mi video. Suscríbete, querido amigo. Les mando un fuerte abrazo. Y hasta pronto.